mentira señores algo que está frequecito me enteré aquí cuando llegue y es que natalia améstica la ex manejadora de cancerbero confesó como asesinó a sangre fría al cantante vamos a ver bueno dándole un poquito de contexto a nuestra gente la fiscalía del ministerio público de venezuela publicó el vídeo de la confesión de la productora natalia amés quita médica dios mío sobre cómo asesinó a su esposo carlos molnar y al cantante de rap tirón gonzález mejor conocido como cancerbero durante ocho años sostuvo que fue la única testigo de cómo el cancerbero en un ataque de esquizofrenia según dice asesinó a molnar su esposo y luego se lanzó por la ventana del apartamento del octavo quiz del octavo piso eso fue el 20 de mayo del 2015 así que ya ocho meses y medio después pues tenemos estas declaraciones vamos a escuchar hace esa noche a grabar unos vídeos para panamá los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en este coloque al plan dos vistas del plan de 0.5 en una jarra de ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de que hace un aliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar carlos y como estaba y lo ataque directamente al cuello carlos cae el piso lo ataque por la espalda y por el brazo y quien me ve está y se preocupa mucho pero él estaba también son sonoliento yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado sin saber qué hacer desesperada llamé a mi hermano guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del seguín los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio eso quiere decir a carlos terminan de darle las puñaladas mi hermano guillermo le da cuatro puñaladas el resto lo hacen los funcionarios del seguín yo me voy a ir para allá con busca ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla en solventar el hecho al llegar este vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias de los cuales incluía colocar a carlos en la mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creen que era un caso de suicidio homicidio y preparar la figura de cancerbeno que era trasladarlo del sofá hacia la cocina golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento terminó asesinándolo y después por esa circunstancia se mata mi hermana en su estado de shock me dice que lamentablemente ella está viviendo la circunstancia que todo era un móvil en cierta forma apasional y le tomó como como una especie de de base para para la situación ocurrida esperamos la hora precisa para lanzar a a a talón y se colocó mi hermana me ayuda ya nosotros funcionó se han ido y entre los dos levantamos el cadáver yo lo levanto y me ayuda con los pies y lo lanzado en caída libre en ese momento yo salgo lo más rápido posible de la forma sigilosa para poder evidentemente salir de la escena y voy para mi casa desde cual me cambio la ropa me baño y llevo por después la hora aprovecho y llevo mi hijo al colegio y después cuando explota evidentemente estaba explotado pero como tenía el teléfono apagado al llegar al colegio lo enciendo y y bueno recibo la llamada y me apersona el camino real era el edificio donde se encontraba y bueno estaban los policías subo y me quedo la en la en el apartamento del vecino esperando a que hay que llegar a la comisión del 6 7 7 al llegar a la comisión del 6 7 7 ellos acercan y me dicen sí que existen que una persona los acompañan mejor millón ofrezco al entrar y generalmente me dicen que la escena se ve manipulada bueno ahí escucharon las declaraciones tanto de natalia méstica que era la ex manejadora de cancelvera cancelvero y su hermano que fueron las personas que cuando pasó el suceso aquella vez fueron los primeros que salieron a declarar o sea no ella sino su hermano fue el que dijo la versión de cáncer de que cancelvero se había suicidado por problemas psicológicos y ya ustedes ven todo lo que yo tenían todo este tiempo oculto callado ahí ya ya que el fiscal que se me va el nombre que se quedó con esa duda que en aquella época tenía otro rango pero ahora y como fiscal decidió reabrir el caso porque se quedó con eso porque en ningún momento ni la familia de cancelvero ni ningún ha llegado había determinado que hacer ver o tenía problemas de esquizofrenia ni tenía un papel médico que lo declarara entonces todo eso se quedó como como raro como como algo montado y que vi que ellos dijeron que fue así que que él se tiró sea cancelvero empezando una carrera ya a nivel internacional a darse a conocer a un nivel ya bien grande va a cometer un acto de que dique de pues problemas mentales mucho que estaba consciente aparte de que lo mataron dijeron que él mató uno también se tiró sí que él mató uno y pero qué pasa él va decían que él lo había matado pero cancelvero aparece con los pantalones bajitos y con par de puñaladas entonces y como él va a tener la fuerza después de poco lo lo pincharon para tirarse después tienes algo que nada de su cuadraba y gracias a los funcionarios de ella de venezuela que se pusieron para eso se pidieron la pila y dieron con el asunto donde estas dos personas después que declararon eso se fueron fuera del país a vivir yo creo que fue para chile o panamá y a chile se fueron a chile y se olvidaron de todo el mundo y fueron a su vida para allá pero gracias a dios hay personas porque hay también hay que recalcar que la familia de cancelvero nunca desistió del caso siempre se quedó ahí tú me entiendes hablando llamando llamando el fiscal el fiscal al ver tanta insistencia en las hermanas de cancelvero y el papá y la mamá son gente de humilde desde un barrio y en venezuela que he visto vídeos de la gente que va a la casa donde cancelvero nació que todavía viven a los papás que es un barrio humilde normal común y corriente como cualquier sitio de latinoamérica y son gente que querían que se clareciera su caso y en todo este tiempo estuvieron ahí atacando atacando que hay que reabrir y decidieron reabrirlo este año miren la miren el desenlace ya pues dónde va la cosa ya empezaron entonces a cantar lo que era eso es para que usted vea que a veces usted no puede enfocarse en una sola persona cuando usted tiene algún tipo de fama o usted tiene algún tipo de profesión porque nadie dudaba o sea el público como yo armaron la cosa bien que incluyeron funcionarios el hermano de esta joven ella la que sufre de algún trastorno psicológico es ella porque lo demás que estaban acompañando esa noche a cancelvero ella lo drogó es decir que eso fue algo planeado o había un dinero de por medio o algo por usted planear dormir varias personas matar un bajista otra persona y matar a cancelvero también que era su pareja supuestamente no era villalona y el bajista no era pareja de ella no ese dato no lo tengo de verdad no no tengo ese dado tampoco pero tenía un vínculo porque ya era la mala y estaba estaba moviéndose bien a nivel mundial en todos los países que severo ya estaba entrevista y todo porque a lo que se ve ella dominaba mucho lo que era la carrera de el marketing y todo y mire de qué manera cuando esa noticia salió yo mismo lo de un tipo que en la letra de sus canciones estaba adelantado el tiempo y muy abierto con una persona así nada lo va a desenfocar no usaba prenda no usaba vehículo de lujo una gente que estaba aterrizado como dice urbanamente en la tierra y mire pero bajo la tutela de nuestro dios todopoderoso no se esconde nada mire como gallero y faltan dos de los funcionarios que ayudaron al hermano de ella que todavía esto va para largo es penoso que que le han quitado la vida a estas dos personas cansever y su bajista pero miren como solita ella habló hay que darle para que se calle ahora increíblemente mi opinión tarek william sap es el nombre del fiscal de venezuela que está investigando el caso que decidió abrir este caso y estas declaraciones aunque han sido muy sorpresivas pues ahora las redes la gente está pues digiriendo la verdad con la cabeza fría algunas personas están dudando algunas personas todavía pues no le dan cierta validez pero lo que sí ya hay un consenso es que el cancerbero no se suicidó o sea él no fue que se murió porque le entró la esquizofrenia no no y decidió quitarse la vida ya se está se sabe ya y todo está indicando que es un asesinato ahora la justicia está en venezuela lo que va a determinar es si esta versión de estos dos es la correcta o si no pues este caso va a seguir bueno así es tarde o entonces saben que siempre la verdad sale a la luz es un caso que todavía tiene muchos baches sueltos como se dice y esperamos que siga esclareciendo y que ahora continúen hablando de ver en qué va a parar este caso para que ya los familiares de cancerbero también del bajista puedan tener paz y conformidad de lo que realmente sucedió y no se siguen engañando a lo que es el público de